El mexicano Héctor Herrera durante su participación en Rusia 2018. Foto y Mago 7 Alejandra Suárez Luego de su participación con la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, el volante azteca Héctor Herrera se sometió a un par de cirugías que le han cambiado dos aspectos de su rostro con los que evidentemente no estaba contento. Al jugador mexicano del Porto le fueron practicadas una rinoplastia estética funcional para afinar el contorno de su nariz y una otoplastia para juntar sus orejas a la cabeza, dos detalles que fueron su sello característico durante toda su vida. Herrera apareció después del fracaso del tri en Rusia 2018 en un vídeo subido a las redes sociales del Porto en el que anuncia su regreso a la actividad con su equipo en la Liga de Portugal y en el que se puede ver el gran cambio luego de las cirugías. Y no faltaron los memes, no hay gente fea. Simplemente hay gente pobre, Héctor Herrera se sometió a un par de cirugías, rinoplastia, nariz, y otoplastia, orejas, el cambio si es muy llamativo, tanto así que ya ha desbancado a Oribe Peralta y es el nuevo hermoso del fútbol. Pit.twitter.com barra o cero y duic los expulsados, arroba los expulsados, julie 22, 2018 en canal 6 y arroba los impsonmequis tenemos en vivo y en exclusiva las primeras declaraciones de Héctor Herrera al salir de su cirugía, soy exactamente igual estúpido, tonterías Héctor. Te ves 10 años más joven con esos senos. Pit.twitter.com barra uctuausna, Kent Brockman, arroba Kent Brockmams, julie 22, 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda, 26 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande De que, 23 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!